Imágenes en la presentación. Hay que ser muy selectivo en la información que usted va a presentar como imágenes, fotos o videos. Usted necesita saber escoger qué imágenes son las que van a poder resaltar la información que usted le va a dar. No se requiere que usted llene sus imágenes de letras, porque aquí quien va a explicar es usted.